No viene bien en cuanto a resultados, es cierto, pero no tanto en sensaciones. Yo sé que al final, y es lógico, a ellos, a su gente, lo que les importa son los resultados, pero los que les hemos visto todos los partidos, un equipo que ha merecido en esta última racha mala que lleva entre resultados, ha merecido tener mejores resultados. El otro día fue muy superior al español y se encontró con un gol en contra y ya no pudo remontar, pero generó infinidad de ocasiones y le ha ido pasando en algunos partidos. Ellos mismos lo dicen, que están teniendo un poco de problemas ahora a la efectividad cara a portería, pero están generando ocasiones. Es mejor equipo de lo que su clasificación y de lo que los resultados está diciendo. Sí, pero al final lo que hagan ellos, salvo cuando juegas contra ellos, no tienes nada que hacer. Lo que tienes que hacer es tu trabajo. Nosotros, ya digo, tenemos un partido muy importante para nosotros el domingo. seguir siendo fuertes en casa. Bueno, pues eso, el que no se nos escape en puntos de aquí y seguir en la línea que, bueno, aunque hayamos tenido algún tropezón, en la buena línea en la que creo que estamos. Sí, luego, cualquier cosa que no sea ganar, y más teniendo luego la Roma, luego teniendo Real Sociedad, Real Madrid, uno siempre puede pensar que vienen partidos muy duros, pero ya digo que, claro que es importante, pero va a ser igual de importante que los siguientes. Yo, viendo el equipo y estando bien como estuvo la semana pasada, nosotros tenemos opciones de ganar todos los partidos. Lo que pasa es que sabemos que si nos dejamos algo, también podemos perderlos. Pero yo estoy muy convencido absolutamente de que el equipo está en buena línea y que va a hacer un buen partido. Estoy convencido de que el domingo la gente tiene que estar como está, cerca de nosotros, apoyándonos, que los necesitamos, porque el equipo está más que preparado para hacer un muy buen partido e intentar ganar. ¡Gracias!